Hey! 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 Mi segundo YouTube Channel Mi segundo Youtube Video Oh, what, what was it called? What did you name it? Oh yeah Your first vlog? Or what? I'm so freaking scared Yo tengo miedo Dame porque yo puedo hacer un start porque Cris no lo deja. Por favor. My first vlog. No sé. Entonces... Sí. No sé si te parece ahora. No sé si por qué estamos despiertos hasta ahora. Pero... Igual... Yo no voy a ver. Vamos... Capaz que se vamos a... Capaz hacer un vlog. Un vlog. La de... Yo no sé. Pero acá está Chitos. Y acá está Brian. ¿Qué está mirando Brian? Estoy buscando mi video. Está buscando su YouTube channel. Porque es también su... También es su primera vez. ¿Qué es? Hicieron un vlog. Esto es uno. ¿Sabes por qué? Porque está... Está cargando. Ok. Este es mi primer vlog. No. Minecraft My Town. Tengo el... El otro día. No hay tu video. Ah sí. Tengo una broma. Your mom is so old. No. Digo. No. No. Si. Your mom is so old. Ella nació primero. No. 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 Ella... Pensó... Que Taco Bell... Era un mexican company. tu mamá es tan estúpida ella pensó que una bella con una bella en un taco no pueden encontrar su blog mi misión hoy esta semana mi gol es agarrar 100 suscríbete en una semana 100 suscríbete en una semana ese es mi gol Alan, yo no he even got one view yet ya he has nadie está en live nadie está en live nadie está en live ok bueno alrighty peace